Hay pájaros de agua leteando entre mis manos Allá, por donde duermen los silencios Saboreándose en los sueños del camino Allá, junto al vestido de la lluvia Es que la niebla se hizo lágrimas de río Tal vez, con un susurro desvelado Fue surciendo sus hilachas esta trova Ay, tal vez, a donde vaya este poema Se desnude en tu vestido de alondra Quizá, por esa sombra de extrañarte la sonrisa Hoy se me escapan los fantasmas Quizá, por esa forma de tenerte en la camisa Hoy se me trepan las retamas Amor, donde el vestido de la lluvia Quizá, siente pájaros aguados de tu pecho Quizá, la misma rama que sostiene cada aguja Sostenga el brillo derramado por tus besos Quizá, por esa sombra de extrañarte la sonrisa Hoy se me escapan los fantasmas Quizá, por esa forma de tenerte en mi camisa Hoy se me trepan las retamas Allá, por donde duermen los silencios Saboreándose en los sueños del camino Allá, junto al vestido de la lluvia Es que la niebla se hizo lágrimas de río Hay pájaros de agua revoloteando entre mis manos Toda la lluvia El profundo de los coloes A la lluvia De las letras El profundo de los coloes Ah, junto al vestido de la lluvia De la lluvia De la lluvia Gracias.